Un día precioso acá en South Beach Precioso, precioso Aparte ni siquiera trabajo, estoy libre Pero lo más lindo de este día, loco, lo más lindo de este día Es que hoy juega Perú, hoy juega Perú, loco Hoy juega Perú Vamos Perú que ganamos, vamos Perú que ganamos Vamos Perú que ganamos El Mar de Grau, presente El Mar de Grau, presente Arriba siempre arriba, José Quiñones Arriba siempre arriba, José Quiñones Vamos Perú que ganamos Vamos Perú que ganamos en el Nacional de Lima